Tu mirada me dice que le estás creyendo. Te lo agradezco por ser una persona importante en este país. ¿Que le creo qué? Que le crees la versión que ella dio, que ella no mató a su hijo y que ella es inocente de esto que le quieren hacer a ella. Por segunda vez te miro a los ojos a alguien y le sigue creyendo, juez. Antonio Zagardía. Dime, Rubén Sánchez. Nadie ha acusado a Anacacho de haber matado a su hijo. El Estado públicamente la criminalizó sin haberle erradicado los cargos. Cuando usted dice que la criminalizó es que dejó entrever que ella es responsable de la muerte de su hijo. No, el Estado cuando la cita oficialmente a la Fiscalía, ella acudió y lo primero que le indican al licenciado Casasnovas, que es su cliente sospechosa, Rubén. La verdad de Anacacho, que es la verdad genuina, no muchas veces es la verdad del Estado. Y cómo un abogado le va a decir a su clienta, declara, aunque el Estado dice que tú eres sospechosa. ¿Para qué? Para que después vengan con el cuentito de que mentiste y te erradicamos un perú. Antonio Zagardía, el esposo, exesposo de Anacacho, el papá de Lorenzo, es sospechoso. Tú, siguiendo las palabras del titular de justicia, no se descarta a nadie. Anacacho pidió... El secretario de justicia, Antonio Zagardía, vio una puerta abierta. Yo no sé cómo el secretario de justicia dice que allí no vio una puerta abierta. El secretario de justicia. Aquí hay alguien en el círculo donde ocurrió el crimen que no se ha mencionado. Aquí hay una tercera o una cuarta persona. Mira Rubén, Anacacho dio la versión de lo que ella sabe de las personas que estaban allí. Si el Estado, que tiene buenos agentes investigadores, que tiene buenos fiscales, la fiscal Cassiano, la fiscal Santini, hay que darle el espacio porque el reclamo que hace Anacacho es que este caso se esclarezca, Rubén, pero se esclarezca llevando al verdadero o los verdaderos responsables al banquillo de los acusados. ¿Y si fuera finalmente ella? Es que no es ella, Rubén. Pero Zagardía, usted dice eso cuando todavía no hay un desenlace de la investigación del Estado, del Departamento de Justicia, en el que yo sé que usted cree porque lo dirigió hasta ayer. Yo creo, yo creo en él, en el aparato investigativo. ¿O usted pondría en tela de juicio una investigación del departamento que usted dirigió hasta el otro día? El pueblo puertorriqueño ha puesto en tela de juicio esa investigación. Y tú has sido de los críticos que yo te escucho por la mañana también, y tú has cuestionado la manera en que esta investigación se llevó a cabo. A las cinco de la mañana, cinco y pico, ya estaba en el CDT. Y la fiscalía llegó, los agentes, a las nueve de la mañana a la casa de Anacacho. Y Anacacho quiere cooperar con esta investigación, Rubén, porque exige justicia para tu hijo. Pero hay unos derechos que ella le cogió. Hay muchas preguntas en Facebook. Luego voy a hacer algún tipo de comentario sobre nuestra página de Facebook, porque hay mucha gente que está cayendo en otra página que no es necesariamente la nuestra, pero que alguien está administrando sobre las bases de Rubén. Pero me envía Raúl Colón Collazo una pregunta. Dice, ¿y la pipa, Zagardía, y el DNA? Esa información trascendió en un medio, en una prensa escrita, no es una información oficial. Si existiese el pipa o no, y tuviese yo que hacer algún planteamiento, lo haré en el foro judicial. Gerardo Rodríguez, ella habló con la policía antes que Foren se hablara. Ella habló allí en el CDT, tan pronto llegaron los agentes y no tenía abogado, recién tiene que haber hablado llena de sangre, porque ella cargó a Lorencito hacia el CDT, y llegó un fiscal y contestó las preguntas que le hicieron. Qué bueno que ayer el secretario de Justicia tú lo entrevistaste. Y corroboró a Ana Cacho. Corroboró a Ana Cacho. Claro, claro. Zagardía, dígame, Rubén. Dos preguntas antes de concluir. ¿Usted cree que yo le creo? ¿A quién? A Ana Cacho. Estoy convencido que tú le crees. Es que se te nota la mirada, Rubén, que tú le crees. Zagardía, dime. ¿Usted cree que la gente le cree? Convencido, convencido que le creen. La gente que son imparciales le creen. Por eso yo sé que tú le crees, porque tú eres imparcial. El que no es imparcial, pero tiene un problema de conciencia. Licenciado Antonio Zagardía, le agradezco que haya estado con nosotros. Siempre es un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Por ser es justo. Gracias. Amigos televidentes, tenemos en línea telefónica en otro...